Llegar a los 60 años no quiere decir que llegaste al fin, que estás obsoleto. Todo empleado anhela disfrutar la etapa de la jubilación. Es el ciclo en que los retirados son jefes de su propio tiempo, dando paso a realizar aquello que dicta su corazón. En el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, varios jubilados exploran el mundo del arte, específicamente la rama de la pintura, en el que ponen a fluir su imaginación sin barreras. Estas personas pues sí están retiradas de su empleo, pero eso no significa que no pueden abrir puertas nuevas, explorar cosas nuevas. Hay artistas como George O'Keefe que comenzó a pintar ya de edad bien adulta y no es la única. Ellos están aquí explorando cosas que tal vez habían dejado, por criar a sus hijos, por el trabajo, sueños que se quedan atrás sin terminar. He aprendido que uno tiene unas capacidades que no había podido explorar y con esta oportunidad pues uno saca lo que tiene dentro. He aprendido a soltarme, ¿sabes? No es esa rigidez de que, uy, tengo miedo porque tengo algo pero no me atrevo a dibujarlo. No, pues todo lo que hemos aprendido pues como que nos libera, nos hace ver las cosas de otra manera. Me parece que he sacado algo que siempre yo tenía adentro, que yo creía que era quizás buena para dibujar o para pintar, pero que realmente nunca lo había logrado hacer mientras trabajaba. De niña me gustaba mucho dibujar y pues es algo que he podido lograr ahora, no tanto porque tampoco he tomado tantos talleres como este, pero es algo que estoy descubriendo de mí. En este ambiente los participantes intercambian ideas y sus diversas perspectivas de la vida, lo que enriquece aún más la experiencia. Ahora que sé que es antiguo, cómo él pudo captar tantos detalles en sus manos, en sus brazos, en sus rostros, que me hizo preguntar eso, qué estaba pasando por su mente, qué quería proyectar a través de esa obra. He descubierto, todo el mundo tiene un artista interno, que está por desarrollarse o que está desarrollado. He visto que hay gente que tiene innato, o sea, ellos no tienen que coger nada ni hacer nada. Ellos llegaron y ¡pam, pam, pam! Y me dejaron en shock. En los trabajos, pues prácticamente uno ve a todo el mundo siempre, aunque son como una familia. Pero aquí, pues son personas nuevas que tú estás conociendo y descubres que el mundo es bigamplio, es más grande de lo que uno piensa y de lo que el momento que vives durante tantos años trabajando te encajona. O sea, aquí, de esta forma como que sientes que hay más vida. No solamente usted le imparte un conocimiento a ellos, también usted se nutre de la experiencia que cada uno tiene de ellos. Básicamente, hay un refrán que dice que el que quiere aprender, que enseñe. Y ciertamente en este taller justifica bien ese refrán. Yo me he nutrido tanto, como pudiste observar mismo hoy, y yo coloqué estas obras y yo tenía pues ya mis ideas sobre las obras y he escuchado unas cosas que yo ni siquiera habían pasado por mi mente. Ellos tienen un montón de experiencias que yo no tengo, otro bagaje cultural, hasta los paradigmas son diferentes. Entonces aquí es ese encuentro, ¿no? Es de nuevo una universidad. Evidentemente, nunca es tarde para adquirir nuevas destrezas y darle alas a nuestras habilidades. Me ha dado más confianza en mis habilidades y en conocer esa parte de mí que tiene sensibilidad hacia el arte, la naturaleza, apreciando cómo las personas se manifiestan a través del arte. Y nada, conocer esa parte de mí, esa sensibilidad hacia los colores, las formas, eso me gusta mucho.